Bueno, justamente la semana pasada estaba el subsecretario de transporte de la provincia aquí en Bariloche, juntamente me estaba poniendo al tanto de toda la problemática local y las distintas soluciones a encontrar y bueno, ahí nos enteramos a través de las quejas de los usuarios que la empresa 3 de mayo había dejado de prestar o estaba prestando irregularmente dos servicios, así que a partir de ahí inmediatamente citamos a la empresa, vinieron aquí, ahí nos comunicaron efectivamente que no existió adecuadamente, inclusive que hasta lo habían dejado de prestar en determinados días o momentos, así que a partir de ahí, bueno, se llamó a la empresa Patagonia LAN, SRL, se le solicitó mientras tanto la subsecretaría resolvía el tema con la empresa 3 de mayo, se le solicitó a la empresa esta para que tome el servicio y poder conectar nuevamente la provincia y restablecer ese servicio público. ¿Qué dijeron desde la empresa? Bueno, desde la empresa lo que ellos manifestaron es que efectivamente se le habían roto varios vehículos y bueno, tenían problemas con el tema de repuesto y la reparación, pero bueno, lo preocupante era que nosotros como Estado no nos habíamos enterado, ellos tendrían la obligación de habernos informado inmediatamente de la problemática y no enterarnos por los vecinos que llamaban por teléfono quejándose del incumplimiento del servicio.